Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal El día de hoy les traigo una reseña breve acerca de una actriz modelo Ella se llama Ball Steele Ella nació el 12 de junio de 1999 Actualmente tiene 22 años, es de signo Géminis Es de Estados Unidos Tiene su cuenta de Twitter, en su cuenta de Twitter tiene 162.700 seguidores Según lo que pude investigar y empezó a trabajar de actriz en el año 2020 Y bueno, hasta la actualidad pues sigue elaborando de modelo y actriz En la apariencia, el color de sus ojos es marrón, el color de su pelo es marrón La altura mide un metro con 57 centímetros Pesa 50 kilos, físicamente en ella todo es natural Y bueno, tiene algunos tatuajes, mejor dicho varios tatuajes y también varios piercings Y pues como se puede observar, el look que suele utilizar en cada una de sus interpretaciones Es ese look un poquito extraño, fuera de lo común, fuera de lo usual Con ese cabello color lila o morado Con ese tipo de maquillaje Aparte tiene un rostro bastante atractivo también Ese cabello lacio que suele usar O a veces un cabello un poco ondeado Y un cabello largo Es el que suele tener en cada una de sus interpretaciones Y como una especie de chica ruda se podría decir Pero bueno Le deseamos lo mejor a esta actriz en el futuro En cada una de sus interpretaciones Ya ha estado trabajando para numerosas empresas Que se dedican al tema de la actuación o modelaje Y pues por lo visto le está yendo súper bien Ya que está creciendo en lo que vendría a ser el número de fanáticos O el número de seguidores Así que de aquí le deseamos lo mejor No sabemos cuántos años o cuánto tiempo más Vaya a seguir trabajando de modelo y actriz Pues si quieres seguir viendo más reseñas de otras modelos Te invito a que te suscribas a este canal Y actives la campanita de notificaciones